Que ya nos acompañan también de San Nicolás Peralta, ya está presente la gente de San Nicolás Peralta contigo Jorge Paralso, el oso, muchas gracias carnal Y vámonos Ricky, con una cumbia con acordeón, esta cumbia fue tocada con los pies, eso quiere decir que la acordeón la tocaron con los pies al estilo Alfredo Gutiérrez Vámonos Ricky, nos dice, la cumbia de los Siete Volcanos La cumbia de los Siete Volcanos Esta es una cumbia de los Sosa El divino ritmo, ese más la voz Suelta Suelta Buen acordeón 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 ¡Vamos! ¡No, no es cierto! ¡Se asegura de pasar! ¡Ahí está! ¡Déjame desde la cabina! ¡Sombre Rososa! ¡Sombre Rososa! ¡Se hicieron las ruedas! ¡Sí, papáñeos! ¡Suave! ¡Sombre Rososa! ¡Sombre Rososa! ¡Se te lo suba! ¡Vamos! ¡Vimos! 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 ¡Corque Fausto! ¡La copia de los siete maravillosos! Me corrompo a Cristalito Pueblis ¡Viva eso! Esa banda pedorra El famoso Chicago Esos que es payasos por él Los inseparables de las reformas Allí en el Taracillo ¡Viva, viva, viva! ¡Suave! ¡Nos vemos en la discurso! ¡Viva, viva! La cumbia de los siete volcanos El que quiera pasar y ponle Aún que salida de la cabina ¡Viva, viva! el famoso cristiano ya se va ya se va ya se va ya se va y no consueles adelante